La música más bonita para recordar La música más bonita de hoy y de siempre Si prefiere el ritmo y romance de ayer y hoy Sintonice Exterior Éxitos 88.1 Que el amor y la paz de esta época de Navidad y Año Nuevo Reine en nuestros corazones Son los deseos de Estéreo Éxitos Todos los días de 5 a 6 de la tarde Estéreo Éxitos, programa para usted Las grandes interpretaciones de dos solistas Dúos o agrupaciones de su agrado 30 minutos continuos con sus mejores canciones Las estrellas musicales de la tarde A través de Estéreo Éxitos Naturalmente Inicie tu día y envuélvete en una nueva sensación y estilo Con las sábanas Percuti Home Disfruten familia de la frescura y suavidad de sus sábanas De satén 100% algodón En 3 tamaños, 3 colores, la facilidad, elegancia y calidad que mereces Déjate seducir por la esponjosidad y extra suavidad de sus toallas Con tecnología Zero Twist Con mayor absorción y un secado más rápido Colecciónalas desde 139 lempiras La colonia, acá te queremos En esta Navidad, regala emociones Regala Jet Stereo Don Chevo, prese mi la cobija Ya le he puesto 4 a mi esposo que tiene un gran frío de calentura Tome Toñita, denle milagrosa a su esposo Y quiten ese montón de cobijas Para la fiebre espantosa No hay mejor alivio que milagrosa Vengo a agradecerle, Don Chevo A Juan se le quitó la fiebre tomando dos milagrosas Adiós fiebre y dolor de cuerpo Milagrosa, el milagro empastillado para toda la familia Participa por un regalo inolvidable Comprando en Honduras con tus tarjetas de crédito y débito back Todo comienza con un bloque gris y un ser humano Que se cuestiona el poder que tiene en sus manos Todo comienza con una persona Y una lata de pinturas corona Desbloquéate con pinturas corona La pintura buena Que se vea lo bueno Que se vaya lo malo La mejor óptica de Honduras Óptica popular Que se vea lo bueno Todo un examen preciso Experto que te asesora Promesa y compromiso Que se vea lo bueno Viendo hacia el futuro La mejor óptica de Honduras Óptica popular Visita nuestra nueva sucursal En la Galería Tegucigalpa Dilan, Ariana e Isidoro Sonríen hoy gracias a Fundación Ruth Paz Donde hemos regalado miles de sonrisas Que se suman a 425 mil atenciones médicas En diversas especialidades Para niños y adultos hondureños Que gracias a tus donativos y voluntarios Hemos realizado Nuestra misión de transformar y servir Continúa Para llegar a las personas que más lo necesitan Son miles de testimonios Los que acompañan estas historias Y podemos decir que tus donativos Continúan sumando sonrisas Somos salud y esperanza Somos Fundación Ruth Paz Con tu donación de un lempira En los restaurantes de Grupo Intour Seguiremos sumando sonrisas